El Banco Central de Nicaragua publicó el informe de resultados del índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de septiembre del presente año, en el cual se indica que la economía registró un crecimiento del 2.4 por ciento con respecto al igual mes del 2021, que fue de 4.5 por ciento en el acumulado enero-septiembre y del 5.9 por ciento en la variación promedio anual. Por su parte, en la serie desestacionalizada del IMAE se observó una disminución del 1 por ciento con respecto al mes anterior y un crecimiento interanual del 2.7 por ciento. En la serie de tendencia ciclo, el IMAE disminuyó un 0.1 por ciento con relación al mes anterior y creció interanualmente 3.1 por ciento. El BCN señala que en la serie original del IMAE, las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron los hoteles y restaurantes con un 30.9 por ciento, el transporte y las comunicaciones con un 13.4 por ciento, el comercio con un 7 por ciento, intermediación financiera y servicios conexos 6.7 por ciento, el grupo de otros servicios 4.9 por ciento e industria manufacturera 4.6 por ciento. Por otra parte, se registró disminución en las actividades de explotación minas y cantera en el 19.5 por ciento, energía y agua 6.2 por ciento y el sector pecuario 1.6 por ciento, entre otras. En las actividades primarias se registró crecimiento en la agricultura como resultado de mayores labores en café y granos básicos, entre otros cultivos. En silvicultura y extracción de madera por el aumento en la extracción de troncos de madera y leña. En la disminución de la actividad de la explotación de minas y canteras se debió a la menor extracción de la minería metálica y no metálica. En el sector pecuario, principalmente por la menor matanza vacuna. Y en la pesca y acuicultura, debido a la menor captura de camarón, langosta y peces. En la industria manufacturera se registró crecimiento en la producción de arneses, textiles, productos lácteos, derivados de petróleos no metálicos, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicios se observó crecimiento en hoteles y restaurantes, transportes y comunicaciones, comercio, intermediación financiera y servicios conexos, entre otros. Para Noticias 12, Luisa Centeno.